Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, dos quintos hermosillo, son, el 97,08% de los jóvenes que participaron en el proceso de asignación Prepa Sonora 2018, fue ubicado en algún plantel en Sonora, dio a conocer José Víctor Guerrero González. El encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura, mencionó que un 94,24% de los estudiantes con base a los resultados de su examen podrán ingresar a una de las tres opciones que eligieron al momento de registrarse. Los resultados estarán disponibles a partir de las 3 horas, en el portal www.prepasonora.com para su revisión, EXPLGJJUN 2018 Calificar la nota, 8 Ratings, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.